¡Ay, ay, ay! Esta es la última de Enamorándonos. Así es, señores. Y bueno, Cristian, tenemos que saber si vas a venir vestido de payaso, sí o no. Yo siempre acepto los retos, así que aceptado. Nada más que ayúdame a pintarme. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Entonces, Popotitos, tú lo ayudas a pintarse. Yo no acepto para que vea lo que se siente estar consiguiendo todo a la prisa para verse uno bonito. Tienes que verte bonito, ¿eh? Para dar una buena imagen. Eso está muy complicado. Ahí está. Lo que también está un poco complicado es Jessica y Dimitri. ¿A qué llegaron? ¿A qué conclusión? Le voy a dar una oportunidad. Gracias. Muy bien. Un voto de confianza. Y las chicas que están involucradas, si tienen los pantalones para mandar los mensajes, que vengan y que me muestren que tienen algo con Dimitri acá. Que te lo digan de frente. Muy bien. Perfecto. Pues ahí está. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en... ¡Enamorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Enamorándonos tú y yo!